MÉXICO México. Guión. Durante la audiencia en la que le adjudicaron el delito de feminicidio, Juan Carlos Sene dijo que su meta eran 100 mujeres. MÉXICO Llevaba muy poquitas para mi propósito, expresó. Degollaba a sus víctimas en la audiencia declaró que usaba un cuchillo de 30 centímetros para degollar a sus víctimas y que no gritaran. MÉXICO Comimos pozole con carne de mujeres, añadió. El juez de control dio doble plazo constitucional para determinar si se vincula a Juan Carlos Sene y Patricia Sene. Acusados por el feminicidio de Nancy N y la trata de un menor, le dicen el monstruo de Catepec a través de las redes sociales Juan Carlos Sene fue bautizado como el monstruo de Catepec. Mató al menos 20 mujeres entrando en la lista de asesinos seriales de México. El monstruo de Catepec y su pareja Patricia también eran caníbales, pues se comían a sus víctimas y vendían los huesos a santeros. De igual manera, colocaban los restos de las mujeres mutiladas en cubetas y los órganos en el interior de un refrigerador. Las odiaba Juan Carlos declaró que odiaba a las mujeres y eso hizo que las matara, abusara sexualmente de ellas y las descuartizara. El jueves la pareja fue detenida mientras llevaban en una carriola restos de humanos. La audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 15 de octubre. El caso ha generado interés de toda la población y múltiples reacciones en redes. El feminicidio de Catepec no revela la enfermedad de un individuo, sino la normalidad de una estructura social. De 2014 a 2017 su observatorio documentó el asesinato de 1.420 mujeres. www.https2.com.m4cz5.twitter.com.x3b4bf6k, marcaje. Legislativo, arroba marcaje. Leg, Octover 12, 2018.